Cuando estaba en campaña, señalé este terrible ecocidio, este crimen que se está cometiendo contra la naturaleza en un lado de la Universidad Mederos. Prometí que íbamos a detener esta tremenda deforestación y ahora, el 5 de febrero del 2016, bajo la administración del alcalde Adrián de la Garza, no nada más se está construyendo y se está deforestando como estaba, sino que se está duplicando la cantidad de terreno. Estamos llegando hasta la parte aguas del cerro, donde habita Oso. Estamos todos indignados por lo que sucede en Quintana Roo. Estamos todos volviendo los locos por los manglares que se destruyen. Aquí mismo en Monterrey, las autoridades, el PRI y el PAN, Adrián de la Garza, Margarita Arellanes como socios, mira lo que están permitiendo, mira las máquinas, a todo lo que dan, deforestando de la manera más increíble que te puedas imaginar, en nuestras plenas narices. Ahí están las máquinas. Mira lo que le están haciendo a nuestra tierra. Mira dónde está la punta del cerro. Mira. Mira. Ahí va el acueducto. Nos perdemos en la vista de la increíble deforestación que se está cometiendo en esta zona. Yo creo que es momento de ponernos las baterías y es momento de ver por nuestros hijos y es momento de ver por la sociedad. Ya no podemos permitir que se nos siga deforestando, que se nos siga robando y que se nos siga haciendo lo que se nos está haciendo. Allá está el cerro de la silla también, mira. Criminalmente destrozado. Gracias. 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 Gracias.